Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de My Time at Portia. Bueno chicos, seguimos con Survilina, nuestra carpintera barra granjera, impresionante e increíble. Tenemos una caña de pescar que no hemos estrenado y bueno, vamos a ver qué misiones tenemos pendientes. Anda, Dr. Shu. Hola, ¿así que eres el nuevo albañil? He oído que eres de Barnorock. Hay mucha más humedad aquí en Portia, ¿te has acostumbrado a la humedad que hay aquí? Sí, sin problema. Está bien. Tenemos una receta para ayudar a lidiar con la humedad. Solo usa algo de leche, salmón dorado y sal para preparar el guiso cremoso de salmón. Leche, salmón dorado y sal. Guiso cremoso de salmón. Chicos, esto lo tenemos que memorizar o lo sabemos. Esa es mi pregunta. Y como no lo sé, creo que debería apuntarlo, ¿no? Me lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar aquí. Tengo aquí una nota al lado. Leche, salmón dorado y sal. Guiso cremoso de salmón. Vale, ya lo tengo apuntado. Es que no sé si esto nos van a dar la receta, pero ¿cómo lo preparo? Oh, puede que no tengas ningún equipamiento de cocina. Habla con las señoritas del centro de investigación. Ellas deberían poder ayudarte. Gracias, doctor Su. Eres muy majo, ¿eh? Si no te sientes bien, ven a la clínica. Te ayudaré lo mejor que pueda. Oye, muy magente el tío. No tenemos cartas de correo y en cuanto a misiones, chicos, ¿cómo vamos? Tenemos solo la misión de la granjera, de la primera cosecha y hacer el puente. Además, estábamos haciendo el horno civil y, bueno, a esto todavía le quedan tres días. Vale, necesitamos bronce, chicos. Tenemos aquí algo de bronce haciéndose. Aquí se ha agotado el combustible. Necesitamos madera. Así que vamos a ir a por madera. Vale, pillamos esto. Vamos a poner aquí a hacerse, por ejemplo, placas de bronce. Creo que es lo que necesitamos. Vale. Podemos hacer una solo. Es lo malo. Aquí podríamos hacer dos placas de cobre, pero prefiero poner a hacerse hojas de cobre, ¿vale? Aunque creo que también necesitamos tuberías. Vale, chicos, vamos a dejar esto haciéndose aquí y dadme un segundo que me están llamando por teléfono. Siempre que empiezo a grabar este juego me llaman, chicos. Lo siento. Vale, chicos, ya estoy aquí. Bueno, vamos a pillar un poco de madera, ¿vale? Vamos a pillar un poquito de madera porque la necesitamos. Necesitamos repostar los hornos que si no, no van a estar trabajando. Y creo que también sería buena idea volver a irnos otro ratito a las minas, ya que lo hemos pagado. A ver si ya se acaba. No sé qué día se acabará. Tiene que estar a punto, la verdad. Hemos subido de nivel. Ahora vemos los puntos de habilidad. Nivel 11 ya, ¿eh? Así a lo bobo. Vale, yo con esto tengo ya suficiente. Vámonos. 60 de madera. Está muy bien. Vamos a pillar aquí, por ejemplo. Bueno, aquí no. Es aquí. Repostamos con madera. Lo malo es que la madera gastamos muchísima. Vamos a hacer que terminen ya los hornos porque es que no paran de fabricar cosas. Necesito más madera, chicos. Curiosamente. Así que vamos a pillar un poquito más por aquí. Y podemos ir a las ruinas. Y si no tenemos suficiente en las ruinas de aquí, nos iremos a las ruinas 2. De todas formas, necesitamos dinero para pagar la entrada a las ruinas. Y ahora mismo no estamos vendiendo nada ni consiguiendo dinero de ninguna de las maneras. Entonces no sé tampoco cómo lo podemos hacer. Como estuve le hago todo para el cobre. A ver, ¿me dejas repostar o no? Perfecto. Puedo echarle 10. No puedo echarle más, ¿eh? Es que no hemos pillado mucha madera, la verdad. Bueno, da igual. Voy a guardar esto por aquí. Vamos a dejar todo recogidito. Tenemos 900 guilds de esos, o como se llame. Iba a decir guilderes, que son los de Stardew Valley, pero esos no son. Bueno, Emily, ¿qué tal? ¿Cómo se cultiva la tierra? Fabrica una jardinera y planta las semillas. Eso es todo. Hola. Pues van bien. Van bien las jardineras, la verdad, Emily, pero lo tengo un poco abandonado, si te soy sincero. Bueno, yo me piro de aquí. Vámonos. Oye, ¿cuándo era lo del concurso de pesca, chicos? Es verdad, es verdad. Que teníamos una cosa de la pesca o no sé qué. Vale, recogida de madera avanzada. Vamos a seguir subiendo esto, ¿vale? Red social desconocido. Vale. Estamos subiendo el nivel con casi todo el mundo, poco a poco, haciendo nuestras cosas. Los paraguas son importantes, súper herramientas. Aquí tenemos una misión. Puente hacia Isla Ámbar. El tema de la pesca, no sé cómo está, eh. La verdad, no tengo ni idea. Está complicado ahora mismo. Tema de la pesca, cuidado. Cuidado con el tema de la pesca. ¿Cómo lo podemos hacer el calendario? Aquí está. Ruinas abandonadas hasta a punto de expirar. Vale. Día de pesca. Ah, vale. El día de pesca es el día 12, chicos. Y luego tenemos día del sol brillante. Celebración del día del sol brillante de 10 a 2. Está muy bien lo del calendario, eh. Podemos añadir notas nosotros el día que queramos. Esto está súper bien. Vale, pues pasado mañana es el día de pesca. Pues perfecto, perfecto porque vamos con tranquilidad. Muy bien, vamos a ver a nuestros amigos que están pidiéndome una misión. Lo de cosechar, pues dependemos del tiempo. No hay otra. Hola, gente. ¿Qué tal? El señor ruso. Y este es el que nos da una misión. Mars. ¿Qué pasa, Mars? Los paraguas son importantes. Survilina, me alegro de verte. Tengo un problema. Verás. Últimamente la gente ha estado comprando muchos paraguas y ahora me estoy quedando sin existencias. Voy a intentar fabricar algunos, pero necesito materiales. ¿Qué tipo de materiales necesitas? Nada extraordinario. Solo unas púas de derizos de mar que puedes encontrar por toda la ciudad. ¿Crees que podrás echarme una mano? Venga, claro. Genial. Recuerda que son los erizos más fuertes. Dejan caer sus púas. Vale, lo importante es ¿tenemos tiempo para hacer esta misión? No. No tenemos tiempo. Así que lo que voy a hacer, como además las púas las necesito para otras cosas, lo que voy a hacer va a ser, hombre, un casco, un gorro de minero. Ideal para explorar las ruinas. Me parece genial. Pero además me parece súper bien. Pero me voy a las ruinas, ¿eh? Voy a las ruinas que va a expirar mañana. O sea, podemos ir hoy y mañana a las ruinas y ya el siguiente día nos centramos en hacer otras cositas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la pesca. Me gustaría ir al concurso ese de pesca. A ver, no es que seamos los mejores del mundo, pero me gustaría participar. No sé cómo lo veis vosotros. A mí me parece que puede estar muy divertido participar en un concurso de pesca cuando no tenemos ni idea de pescar. De hecho, estaría bien practicar un poco antes del concurso. Aunque bueno, si no, vamos como sea y a ver qué pasa, ¿no? Tampoco pasa nada. Bueno, estamos aquí ya. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. A ver, más cobre va a ser complicado pillar ya por aquí, ¿no? Yo creo. Vale, se ha quedado pillado. Eso es buena señal. Eso es porque están cargando aquí lo que sea. Es que me parece muy curioso, chicos, que ya no quede nada que explorar por aquí. Vale, aquí hay algo, ¿eh? ¿Lo veis ahí? A 17 metros, pero algo hay. Me interesa ir a por objetos ya. De cobre vamos bien y este lo tenemos bastante arrasado. Estas cosas. Vale, por aquí seguimos teniendo cosas. Yo no voy a decir que no, ¿eh? Yo voy a seguir aquí explorando y sacando cositas. Pobre, yo creo que hemos sacado ya todo el posible. Y si no hemos sacado todo, pues nos habremos quedado a gusto, ¿eh? Vale, ahí hay una cosa. Hay que seguir explorando, chicos. A ver si sacamos alguna pieza de algo que no tengamos. Habría que ir al centro de investigación, que nos ha dicho el doctor que vayamos también. Pero bueno, tampoco tenemos muchas cosas por ahora. Me gustaría ir consiguiendo cositas. Entonces, poco a poco. Ya cada vez están más lejos las cosas, ¿veis? Antes no salían un montón cerca y ahora ya para encontrar una cuesta más. Eso es porque ya hemos explorado bastante. Pobre. Vale. Piezas del caballo galopando. Ahí hay una y ahí hay otra. Vale, pues vamos a esta, ¿vale? Esto picamos así hacia adelante hasta donde dé y aquí vamos a ir consiguiendo cada vez más cobre. A ver, tiene que salir ya lo que sea. Es pieza del termo antiguo. Aquí al lado, ¿eh? Tenemos varias aquí cerquita. Perfecto. Tenemos varias cosas. A ver qué es esto. Por lo pronto está guay porque tenemos cobre aquí alrededor. Quizá dos de la maqueta del monumento. Vale, y aquí hay más cosas. Chicos, hemos encontrado una zona en la que no habíamos explorado. Aquí tenemos varios artefactos. Esto es nuevo, ¿eh? Pieza del viejo hablador. Pieza 1. Teníamos la pieza 3, me parece. Y a ver aquí qué hay porque, claro, hay un montón de cositas, ¿eh? Vale. ¿Qué es esto? Pieza 1 de la vasija de porcelana. Chicos, ya la tenemos. O sea, no me aporta nada. Pero bueno, la podemos... Yo creo que la podremos construir y vender y nos darán dinero por ella. Vamos, yo me imagino, ¿eh? Y los discos de datos salen aquí como vamos. Pieza del monumento 1. Vale, aquí hay algo también. A ver qué es esto. Pieza 2 de la vasija de porcelana. Creo que podemos hacer ya otra vasija de porcelana. Por lo menos podríamos hacer una más. Vale, ahí tenemos otra cosa. Esto está lleno de objetos, ¿eh? Para no ver nada antes está bastante hasta arriba. Para esto es tierra. ¿Qué es esto? Pieza 2 de la jarra de cristal rara. Sí, pero claro, esta jarra de cristal tampoco nos aporta demasiado. Y luego habría que ir a luchar contra los erizos de mar, pero como no hay tiempo, yo creo que va a ser lo mejor. Que estemos tranquilos, chicos. Vamos a ir primero a terminar de aprovechar la entrada a las ruinas. Hemos pagado por ello. ¿No? Y nos queda un día. Vale, otra cosa ahí por aquí. Además está aquí al lado. Esto no lo tengo, ¿eh? Pieza 2 del caballo galopando. Del caballo, no. Del caballo, chicos. No me sale ni la palabra. Vale, aquí hay otra cosita. Cerquita aquí. Esa sí la tenía. Lo que pasa es que la he conseguido hoy. Hemos conseguido 2. Dos veces la misma pieza. Esto no lo tengo, ¿eh? No tienes suficiente espacio en tu inventario. Vale, pues hay que tirar algo, ¿eh? Eso o desbloquear un... Un punto de inventario por 400 gols. Mira, chicos. Una línea. Vale, 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 vale. Vamos. Esto ha salido a cuenta. Pero de todas, todas, ¿eh? Ya está. Hemos mejorado el tamaño de inventario. Pieza 2 del monstruo de juguete. Aquí cerquita había algo también antes. Mirad. Aquí todo lo que hay. Es que hay un montón de historias, ¿eh? Esto es una pieza del sol de adorno, ¿no? Que no sé si ya la tenemos o no. Ese es el problema. Vale, aquí a 10 metros tenemos... Eso. A saber lo que es. Una lente. Aquí al lado hay algo más. Disco de datos y no sé qué más historias. Piedras de poder. A ver, viene bien venir aquí y haber farmeado tanto porque vamos a tener mucho material para ir haciendo cosas en nuestro taller sin tener que esperar nada. Está súper bien. Vale, por aquí abajo había más materiales, ¿eh? Mirad, 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 mirad. ¿Eso qué es? Esto no lo hemos visto, ¿eh? Porque esto está sin abrir. Esto es otra de las habitaciones secretas estas que hay por ahí. Pero no puedo entrar, chicos. Ahí, ahí, ahí. Habitación abandonada, perfecto. Está ahí para acá el sofá de cuero, hombre. No tengo energía, chicos. Eso es un problema. ¿Y esto? Te piro, ¿eh? No voy a poder matar a las babosas, chicos. Es un problema. Pero no puedo. Porque no tenemos energía. Me he quedado sin energía para atacar aquí a la peña. Entonces me voy de aquí. Si no tengo energía, no puedo matar a nadie. Pero hemos conseguido lo que había dentro. O sea que ni tan mal. Vale, pues vámonos fuera de aquí. Vamos a la entrada de las ruinas. Y nos vamos a nuestra casita. Ha estado bastante guay. Yo creo que hemos conseguido... Cositas interesantes. Ahora vamos a hacer inventario. A ver qué tenemos por ahí. Y vamos a poner las máquinas a trabajar. No tengo casi nada de madera. Es lo malo. O sea que no puedo poner a hacerse mucho cobre ni nada. Pero bueno. Lo positivo es que es que estas ruinas están justo al lado de casa. Entonces para conseguir cobre se consigue súper rápido. Vale. Placa de bronce. Trae para acá. Trae para acá. Trae el sol también. Más bronce hay aquí. Genial. No tienes espacio en el inventario. Es que voy hasta arriba. Ya lo sé. Vale. Placas de bronce. Ahí haciéndose. Vale. Vamos a guardar cosas porque llevo demasiado encima. O sea no sé por qué llevo tantísimo. Pero la verdad que se me está yendo un poco de las manos. Tenemos aquí material como para vamos. Es una locura lo que hemos conseguido aquí. Vale. Tenemos dos sofás de cuero. Vale. Esto es de animales. Y ahora vamos con los artefactos. Vale. Tenemos 20 discos de datos. Ocho minimotores. Tenemos también piezas viejas. Un montón. Dos piezas del caballo. Esto ya ni entra aquí. ¿Os habéis dado cuenta? Necesitaría otro de artefactos. Vale. Tres piezas del sol. De adorno. Madre mía chicos. Yo creo que esto podríamos vender. ¿No? Podríamos vender porque salud máxima más 16. Si pongo un ventilador me da más 16. Si pongo dos también. Yo creo que no. El termo antiguo. Termo antiguo. Vamos a ordenar esto para que se coloque bien. Hablador. Pieza 3. Termo antiguo. Termo antiguo lo tenemos ya. Que lo podríamos hacer. Así que lo voy a dejar en el inventario. Sabéis. Luego tenemos pieza 2 de la lata pensadora. Pieza 1. A ver si esto lo podemos hacer. Vamos a hacer esto también. La maqueta. Pieza 1 y pieza 2. Ventilador. Para venderlo. Pieza 2 de la jarra no sé qué. El caballo. También lo tenemos aquí. Para hacerlo. El sol. Que lo tenemos con esta pieza. Una de las dos piezas del monstruo del juguete. Vale. Luego tenemos piezas viejas. Hoja trituradora. Pieza 1 del mando. Vale. En principio esto es lo que me quedo en el inventario. El sofá de cuero lo podemos colocar. Y el resto pues se quedaría aquí guardadito. Chicos. Para mañana. La lente y los discos de datos también me lo llevo. Perfecto. Bueno. Tenemos que poner aquí piezas. Que son. Si no recuerdo mal. Placas de bronce. Vamos a pillarlas todas. Que tenemos aquí unas cuantas. ¿Cómo puedo ya tener solo 4 chicos? Con todas las que hemos hecho. Es imposible. Insuficientes materiales. Debería tener más ¿no? Pues no chicos. Tenemos tubería de bronce que hemos puesto a hacerse. No sé muy bien por qué. Pero no lo entiendo. ¿Por qué he hecho eso? Vamos a hacer una tubería de cobre ¿vale? Me imagino que necesitaremos más adelante tuberías de cobre. Así que no entiendo nada ¿eh? No entiendo nada ahora mismo. Creo que deberíamos tener suficientes placas de bronce. Pero no tenemos. Y bueno. Esto se va a quedar así. ¿Cómo va el crecimiento? Le quedan 3 días. Muy bien. Pues nada. Nosotros nos vamos a ir a dormir ya. Vamos a colocar aquí el sofá. Vamos a colocar aquí las distintas cosas que tengo. Será por sofás chicos. Tenemos aquí sofás ahora. Energía máxima más 7. Ah pues si es acumulable ¿eh? A ver si me deja ponerlo ahí. Perfecto. Panel de casa. Ventilador. Salud más 10. Ah sí. Son acumulables ¿eh? Energía máxima. No sé qué. Vale. Pues entonces deberíamos poner el otro ventilador ¿no? También. Lo ponemos aquí así por ejemplo. A ver si lo puedo colocar ahí. Y este lo vamos a mover de sitio. Porque me gusta más ponerlo aquí. Más centradito en la cama. Para dormir fresquito. Vale. Y esto se ha acumulado el ventilador. Salud más 16. Más 16. Energía. Muebles. Vale. Muy bien chicos. A dormir. Lo dejo así. No me complico más la vida. Lo que sí es verdad. Que ¿qué nos daba el jarrón? A ver. Panel de casa por favor. Ataque más 3. Hombre. Pues el otro jarrón que tengamos lo vamos a poner también ¿eh? Pues nada. Vamos a dormir. Y vamos a ir dejando ya el vídeo por aquí. Que llevamos suficiente tiempo. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre. Dadle al like. Y mañana nos vemos. Con más. Chao.